Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos fondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo suya es su vida, suyo es su querer Bajo el burlar mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ves volver, volver Con la frente marquita las nieves del tiempo platearon mis pies Perdí que sol soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras se busca y se nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no trabé Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que huye tarde o temprano no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Al ya matado mi vieja ilusión Guardo escondidas de esperanza humilde Que toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marquita las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que sol soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras se busca y se nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Yo adivino el farfader de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pánidos reflejos bondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Suya es su vida, suyo es su querer Bajo el burlar mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ves volver Volver Con la frente marquita las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que sol soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras se busca y se nombra Vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Ver En el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro esta vez